Buenas tardes vecinas y vecinos de Belloto y Quilpue. En nombre del alcalde, don Mauricio Viñambre y la ilustre Municipalidad de Quilpue, les doy la bienvenida al taller de manuelidades y telas. Chicas, estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra giranda. Dos telas estampadas, yo tengo estos dos motivos, hilo, las dos perlas, el marcador que es un lápiz, tijera y la tijera de sisal para hacer unos cortes, alfileres y algodón sintético. También vamos a utilizar la máquina, por supuesto, las que quieren hacerlo a mano, con la punta atrás, también lo pueden realizar. Chicas, acá tengo el modelo de la giranda. Como se ve, acá va a ir a cortada y va abierta en la parte de la panza, en la parte de abajo. Acá están las patas, que va abierta en los costados. Y acá está la pezuña. Esta se va a coser primero y después se coser las patas, como tengo ya avanzado. Si ustedes se percatan, yo ya tengo cosido y dejé abierto en un costado. Para eso es la tijera de sisal. Es para ir cortando y se pueda dar vuelta fácilmente, o si no, ustedes le hacen piquete. Esto es lo que yo hablaba. ¿Se dan cuenta? Se cosa la tela. La pezuña. Ahí está cosida, está da vuelta y por este lado ustedes la van a rellenar firme. Acá ya tengo un paso más adelantado, que ya está rellenada una de las patas. Bien firme, porque sostiene. Estas son para piezas de niño infantil, niño recién nacido. Bueno, son regalos bonitos para un recién nacido. Les muestro las orejas, que acá están. Van en dos tonos. Y por entre medio lleva una napa súper delgadita. Nosotros ya hemos hecho este trabajo de que va la napa, se voltea, y luego se le pasa un pespunte para que quede la orejita así. En esa posición. ¿Ya? Tenemos los cachitos que llevan la jirafita. Entonces yo le hice una costura así, que es esta. De esa forma se cose y se rellena con poquito. Nada más. Ahí eso es para ponerlo en la cabecita junto con las orejas. La cola es un pavilo y en la punta una forma de hoja introducida y la colita está delgadita. Esto cuando ustedes hagan, porque acá ya está el cuerpo cortado. Vamos a hacer esto en un cortado para que se vea mejor. Acá yo tengo el cuerpo ya cortado. Cuando hayan hecho la cola, ustedes la van a poner en la parte trasera. Introducen la cola aquí y la dejan en esa posición. Entonces, cosen por todo el contorno y dejan fija al tirola la cola. Entonces, cuando dé vuelta, porque acá es la abertura. Cuanto dé vuelta, la cola ya va a estar cosida. ¿Ya? Entonces, en el paso siguiente, yo ya les voy a mostrar la jirafita terminada con sus ojos. Chicas, recuerden que esto es gracias a la ilustre municipalidad de Quirpue. Da estos talleres gratuitos. Y gracias a la gestión del alcalde, Mauricio Viñambre, que estamos para ustedes mostrando estos videos. Y estas manualidades para que estén en su casa, se entretengan y hagan algo novedoso. En el paso siguiente, les mostraré ya el trabajo terminado. Ya, chicas. El proyecto ya está terminado. Como ven, una jirafa de tela. Es articulada también. Las patitas se doblan. Para donde ustedes quieran. La ponen adelante. Para los niños, para que jueguen. Espero que les haya gustado este proyecto. Luego se para acá. Jirafita. Le agradezco la atención y quédense en casa. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!